Me han dicho que el amarillo está maldito para lo artista y ese color sin embargo hay gloria bendita para los cabizos que aunque reciben a cambio todo un calvario de decepciones de amarillo se pinta en la cara, amarillo son sus corazones han dado su vida y su garganta, si no nos hagan falta al cambio de sus amores benditos sean los que llenan de esperanza cada ritmo, cada calón de mi cananza sin importarle que nunca vayan a ser campeones han conseguido el respeto de toda España por eso por él por eso viva mi cari, viva la honradita, viva sus cojones